La dislexia es la dificultad para aprender a leer y a escribir, que generalmente es un trastorno que está relacionado con la coordinación motora y la atención, pero no con la inteligencia. En este sentido, la senadora María Laura Leguizamón y el presidente de DIFAM presentaron un proyecto para otorgarle más derechos a las personas que padecen este trastorno. ¿Qué es el proyecto? Y eso hace el Congreso poner en una norma las necesidades de nuestra comunidad. Creo que el encuentro de hoy tuvo una nota emotiva importante, porque lo que nosotros estamos viendo y con mucha claridad es lo que sucede en una familia que tiene niños con dificultades en sus procesos de aprendizaje. Y esto sirve para que se pueda plasmar en una ley y en el compromiso que tenemos los legisladores en transformar los instrumentos de gobierno y acercarnos a las necesidades de nuestra población. Entre 4 y 6 millones de personas, es decir, tienen riesgo de quedar excluidos de un sistema escolar con lo que implica el fracaso escolar. Es decir, cuando vos no estás incluido, como te decía anteriormente, dentro de un sistema, si no estás incluido dentro de un deporte o no estás incluido porque no tenés capacidades, no estás incluido, te vas a incluir en lugares que no son los más adecuados, o la droga o la delincuencia. Porque en algún lugar, como necesidad básica del ser humano, tiene que estar incluido en algún lado. Nosotros, como responsables, como profesionales, como Estado, le tenemos que dar la posibilidad de que ellos queden incluidos, donde tienen que estar incluidos, en un sistema educativo que los contemple y que sea el sistema educativo el que se tenga que adaptar a ellos y no ellos al sistema. Simplemente por desconocimiento, ¿no? Verónica Tobé es psicopedagoga y también trabaja en la Fundación DIFAM. En esta nota vamos a ver lo que le cuesta el aprendizaje a una persona disléxica y también hay que destacar que ella, además de ser disléxica, es madre de una chica disléxica. Para que entendamos todo el esfuerzo que tiene que hacer una persona con este trastorno, vean esta nota. Soy psicopedagoga, soy disléxica y soy mamá de una nena disléxica. Entonces, me traspasa por todo, por el lado profesional, por el lado personal, por el lado familiar, por el recuerdo y por todo. Somos personas y nos atraviesa desde las emociones y me pongo muy contenta en pensar de que se puede llegar a tratar y a armar esta ley y que un montón de chicos puedan atravesar el colegio siendo felices y no sufriendo la escolaridad o padeciendo la escolaridad. Sintiendo que hay alguien que lo escucha, que lo entiende, que lo cuida, que lo acompaña, que la maestra lo quiere, que le puede enseñar de otra manera, que le puede dar lo que él necesita o ella necesita, tanto en el colegio como en la universidad, como en el terciario o en un curso de cocina, lo que fuere. Yo la pasé horrible en el colegio, horrible. Me llevé dictado desde primer grado. Me llevé cuadernillos para hacer en el verano todos los años. Lo importante es poder tener estas estrategias y esto de la ley que nos va a ayudar a que podamos aprender mejor y las estrategias que nos podamos apropiar van a ser que cada desafío nuevo, cada emprendimiento nuevo nos animamos más, nos lleven menos tiempo y menos temor a fracasar. Lo ideal es que con la ley lo que vamos a lograr es que los chicos no se frustren tanto. Nosotros queremos que ellos puedan sonreír, que se sientan entendidos, comprendidos, que los dejen progresar porque si uno no le da estas facilidades, lo único que hace es llevarlo al fracaso, a que no puedan mostrar todo lo que sabe y todo lo bueno que es. Fue una jornada esta de la dislexia en el Salón Azul que se vivió con mucha emotividad por todos los que estuvimos. Estoy hablando de que hemos visto gente que trabaja en el Senado hace muchísimos años y que por primera vez la he visto emocionada por la presentación de un proyecto de ley.